Saludos a todos, pues aquí con el sonido candela y en este recorrido con las estrellas de la comunidad de San Miguel Viejo, les llegando al final de la conquista. Saludos, saludos, candela. Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos a todos y pues este es el recorrido que va hacia las estrellas del sonido de la conquista en la comunidad de San Miguel Viejo. Saludos a todos. 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 ¡Gracias! 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 Pues aquí vienen las trainaciones de diferentes comunidades. San Isidro Labrador, Templo de Los López. Pues vienen a visitar al Señor de la Conquista. Aquí en San Miguel Viejo. ¡Gracias! 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 Pues aquí la danza de la comunidad de San Miguel Viejo. La danza del Señor de la Conquista. Que participan durante las festividades todo el año. ¡Gracias! 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 Hola, hola. 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 a la capilla antigua, dedicada al Señor de la Conquista. Y pues salen entrando las peregrinaciones a la capilla antigua. Y pues aquí vemos el monumento al fundador, Fray Juan de San Miguel, que hizo la fundación en el año de 1542. Y pues con devoción, vienen aquí las personas a visitar la imagen del Señor de la Conquista. Esto es lo bonito de las tradiciones que tenemos en San Miguel de Allende. La participación de las comunidades para venir a visitar por el final de la Conquista, la única comunidad de San Miguel vieja. Padre nuestro que estás en el cielo y que miras toda la creación. Padre nuestro que estás en el cielo y que miras toda la creación. Mira cómo están todos tus hijos, ya no quieres seguir sin pastor. Y que miras toda la creación. Mira cómo están todos tus hijos, ya no quieres seguir sin pastor. Y que miras toda la creación. Y que miras toda la creación. Y que miras toda la creación. Pues aquí viene también lo que es el grupo de estrellas guadalupanas de la comunidad de San Miguel viejo a visitar al Señor de la Conquista. Música Pues esto es lo bonito de las tradiciones, las hermosas estrellas que alegran las festividades en San Miguel de Allende, es una tradición única de San Miguel. Pues aquí vienen de rodillas ante el Señor de la Conquista, esta bonita comunidad de San Miguel Viejo, fundada en 1542. Muy bonita las estrellas, felicidades, felicidades. Pues esta es la festividad de San Miguel Viejo. Y pues muy bonito, muy alegre, muy festivo. Pues van a iniciar con la misa. Pues acá está la caballata. ¡Gracias! 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 al señor de la mano 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 al señor de la mano